Que sepan en Puerto Rico, que es la tierra de Jibarito, a Nueva York y mi canto, perdone que no les dedico, a Panamá, Venezuela, a todos nuestros hermanos. Que sepan en Puerto Rico, que es la tierra de Jibarito, a Nueva York y mi canto, perdone que no les dedico, a Panamá, Venezuela, a todos nuestros hermanos. El grupo Nietzsche disculpas, pide pues, no es nuestra culpa. Que sepan en Puerto Rico, que es la tierra de Jibarito, a Nueva York y mi canto, perdone que no les dedico, a Panamá, Venezuela, a todos nuestros hermanos. El grupo Nietzsche disculpas, pide pues, no es nuestra culpa, que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos, en el almacén nos quedaron, y con otros lo comparamos. Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura, los cueros van en la sangre, del pequeño hasta el más grande, son dichos como nosotros, y alegría siempre en el rostro. A ti mi buena aventura, con amor te lo dedico a vos, del Calé y al Buleval, amigo a los pasos, hay llegados en el rostro, luego nos cambiamos. Del Calé y al Buleval, amigo a los pasos, hay llegados en el rostro, luego nos cambiamos. Ahí tiene su lucha, ahí tiene su reino, un buen melón, lo tiene el mame y una nágrina, ¡Suscríbete al canal!